Vamos a ayudaros a conseguir todos los premios gratis del evento Tener en cuenta que al subir tantos vídeos, YouTube deja de notificar Así que ir mirando el canal a cada rato para no perderos nada Y para que tengáis una guía organizada de todo el evento Para que tengáis una guía, lo pondremos todo en una lista de reproducción Que os dejamos aquí abajo en la descripción del vídeo ¡Vamos! Ahora sí que sí, ha empezado el evento Metaverse Ya estamos aquí en el Hub Hub Hub, ¿cómo se llame? Y estamos listos para dar el cofre Videostart Y también el de MVP Así que os quiero ya mismo, ya mismo, siguiendo el perfil de Vitroner Siguiendo el mío, ojo, no enviarnos la solicitud de amistad Sino el hecho de seguirnos Porque entonces podréis ver en qué server estamos conectados del Hub 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 Y entonces ahí entrar con nosotros y os podremos estar disparando En el momento en que estoy subiendo este vídeo Bueno, lo hago así en plan cortito y rápido Solo para avisaros que ahora estaremos un par de horitas ¿Habéis oído bien? O sea que nos va a quedar el dedo de clic, 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 clic Vamos a estar un par de horitas ayudándoos a que todos lo consigáis Porque, bueno, es como nuestro objetivo El objetivo de Vitroner y mío es que lo podáis conseguir Que tengáis no solo este cofre, sino todos El de MVP también Y ojo Ojo porque también se vienen los directos Mañana o pasado Sí, yo creo que igual mañana ya podríamos empezar Pero sea como sea, mañana o pasado Empezaremos con los directos Y allí también se van a unir admins Así que ya sabéis, ¿no? Campanita activada Muy atentos al canal Porque YouTube ya empieza a hacer de las suyas YouTube es como que Si publicas un vídeo al día, muy bien Si publicas dos al día, también Pero como empieces a publicar tres o cuatro o cinco Ni campanita ni campanota Es decir, que no Que no os va a notificar Entonces, muy atentos al canal A nuestras redes sociales Y entonces ahí ya sí que sí Os enteraréis de cuando hacemos directo ¿Y qué más os digo? ¿Qué más os digo? Si es que esto es un vídeo súper rápido Pues venga, ¿qué haces? ¿Por qué lo sigues viendo? Si es que estoy disparando ahora mismo los cofres Venga, adiós Venga, hasta luego Ay no, espera, espera, espera Que me olvido En nuestro place En el place que ya conocéis Vitroner y no Angie Tengo que dar muchísimas gracias Porque estáis comprando un montón El Game Pass que hemos puesto El VIP Y no me lo esperaba Porque es que ni siquiera habíamos configurado Las ventajas Y veo gente que lo empieza a comprar Y digo Oh my god Pues venga Y ahora ya sí Ya están configuradas todas Son cosas que tendréis ahora Y que tendréis también en unos días Porque es que no nos ha dado tiempo De prepararlo Con todo el rollo del metaverse Pero bueno No quería desaprovechar la ocasión En este vídeo rápido De deciros que muchas gracias Por el apoyo Y que después de estar aquí Spawneando a saco cofres Nos iremos al place A charlar un poquito Con vosotros Venga ahora sí Ahora sí Me voy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.